¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá, no te comienes. Muy bien, están palo palo con Polonia de Almada, ¿eh? Que venimos de ahí, acá me dijeron van a hacer los médicos, pero la verdad es que están jugando mejor. Bueno, bienvenido a la ciudad, les han ido a la institución con casa. Bien, contento, hoy fue un día largo, nos estuvimos visitando cinco clubes en la provincia, entregándole el subsidio de un millón de pesos, en el programa Concluyendo Clubes, para obras de mantenimiento, para la compra de materiales. Siempre para nosotros, y yo soy un hombre del deporte, es un placer estar con la institución, y a recorrer, a conocer, a charlar con los dirigentes. Muy sorprendido porque hace ya unos meses que venimos con este programa, y hay una realidad que están viviendo toda la institución deportiva, que a todos se le ha incrementado la actividad, que todos tienen más chicos que antes de la pandemia, que en algún momento, cuando tuvimos que suspender las actividades, cuando uno no podía llevar una vida absolutamente normal, una de las preocupaciones de los dirigentes era el tema de la deserción de los chicos, que no podían entrenar o competir, y la verdad es que hoy estamos viendo un auge de la actividad deportiva muy importante, que es un poco de la gente muy contento. Creo que tiene que ver también con que las mujeres están participando más en los deportes colectivos, y en definitiva todos los clubes están un poco desbordados y les falta espacio, así que había como un déficit en nuestra población, creo que en general, de hacer actividad física, y con esto estamos viendo que cuando la gente, tal vez con el tema de la pandemia, cuando el deporte era lo mejor, una de las actividades que nos permitían un poco distenderlo, de la presión de estar encerrado, de no poder hacer una vida normal, que la gente saliera a caminar, a andar en bici, o correr, bueno, hemos tomado conciencia todos que tenemos que llevar una vida un poquito más ordenada, y que la actividad deportiva es muy importante para todos, así que, en ese sentido, muy contento, y también contento con el recibimiento y el afecto que nos dan en todos los clubes que visitamos, y bueno, nos toca llevarle este programa, que creo que ha sido un acierto con una breve carente cuando tomó la decisión después de la pandemia, viendo la realidad de los diferentes sectores, destinar en una primera etapa 100 millones de pesos, para que 100 instituciones deportivas en nuestra provincia reciban este subsidio. ¿Es un subsidio un programa que va a continuar, pici, si no eso tiene? Yo creo que sí, mira, siempre el gobernador ha tomado decisiones cuando la sociedad hacienda un programa de este tipo, cuando vemos que hay muchísimos clubes que se han anotado, cuando uno tenía la previsión, no es que iban a alcanzar 100 subsidios, pero obviamente porque tiene algunos requisitos que son ineludibles, como estar aquí indicionalmente, tener autoridad de mi gente, porque bueno, son las normas cuando uno entrega un subsidio de un millón de pesos. ¿Y esto obliga para bien a los clubes? Sí, hace un círculo virtuoso que los clubes tienen que estar en regla, pero nosotros también sabemos que hay muchas instituciones que funcionan prácticamente, de hecho, y tenemos un equipo que los ayuda con los trámites en la IPJ, yo no tengo dudas que el gobernador seguramente va a continuar este programa, como ha hecho con muchos otros programas que han tenido un impacto muy positivo en la sociedad. ¿Y si los clubes han tenido que presentar un proyecto de obra para acceder al subsidio? Así es, uno de los requisitos es saber, bueno, qué es lo que van a hacer, que nos muestren después el antes y el después, que es una manera de rendir cuentas, obviamente, porque son fondos públicos y tenemos que tener la correspondiente rendición, pero bueno, sabemos que siempre los clubes, cualquier dinero que invertamos en los clubes es más que bien invertido por la tarea social que realizan. Yo no me canso de decir que las instituciones deportivas complementan lo que hacemos los papás en nuestra casa educando a nuestros hijos, lo que hacen los maestros en la escuela y después lo que hacen los profes y los dirigentes conteniendo y educando a nuestros hijos en una institución. Así que más que contento con la tarea que realizan los clubes y los dirigentes siempre un gracias enorme porque le quitan tiempo a la familia, tiempo a su trabajo para dedicarlo a los demás a educar y a contener como te decía a nuestros hijos. Desde la agencia también se ha entregado iluminación de lo que era el Kempe, el Chateau, el viejo Chateau y también que se ha entregado iluminación de lo que era el viejo Chateau. Hay algunos clubes y esto es muy puntual porque hemos cambiado hace un tiempo toda la iluminación desde el estadio por una nueva iluminación LED. Siempre yo le digo son reflectores y lámparas que ya tienen su tiempo que tienen algunos requisitos muy puntuales como que son que tengan torres de más de 15 metros porque son diferentes las ópticas que tienen iluminación pero bueno hay instituciones que la han recibido y siempre en la medida de la posibilidad de ayudarnos a todos con los elementos que muchas veces las condiciones o los requisitos técnicos que nos piden para los grandes partidos que se realizan en el Kempe hacen que tengamos que modernizar el estadio como lo hemos hecho hace poco y si bien son cosas que tienen sus años no dejan de estar en condiciones de uso así que mucha iluminación de la provecho tantas veces que le tiraron al Kempe por ahí por el piso y demás hoy recibieron un gran elogio de Flamenco ¿no? por cómo está por la presión por todo Sí, la verdad que ayer se vivió una jornada histórica con el partido de Flamenco la verdad que vivimos un partidazo y bueno recibir el elogio de los protagonistas que destaquen todo lo que se vivió en el Kempe con obviamente la parcialidad de Talleres pero también que destaquen el estadio y el campo de juego nosotros yendo de orgullo trabajamos para que esté bien y bueno si los mismos propios protagonistas lo dicen será verdad ¿Viste que a mí no lo viste aquí? Sí lo viste un amigo hemos compartido la pasión y bueno saber que nos puede acompañar en esto bueno para mí es un gran placer encontrarlo saludarlo porque bueno hemos compartido la cancha y hemos en definitiva compartido la pasión por el básquet Gracias Pichí Gracias Pichí